Es muy buena Muy buena Muy cariñosa Buena Cariñosa Nos da muchos besos y abrazos Amorosa Nos deja ver la tele Guarda en la estantería Y dos caramilos Muy buena La es excelente abuela Es buena Y a veces me regala Cosas en el negocio Y cuando vos Cuando vos me dejas elegir Cosas Las chicas le piden cosas y nosotros Las ayudamos Y le damos muchos abrazos Y nunca besitos ¿Y nunca les piden nada a ustedes? No, la abuela no la da ¿Cómo eso? El ringón de la nieta La ringón de las clientas A mí me deja abrir la puerta Antí A mí Nos da plata Así nos da Chalquitos A veces nos da Camperas Cornitas Y se hace ropa Cornillos en otro día Les pido peli y media A mí me ponen mi campera Se teje muy bien Alta Y joven Vida Placa Ahí se dice Ay Dios Ay Jesús Algún día te dije que te quiero Ay Dios Uno Alta Parece ya cumple 17 Pero no Alta Perfecta Amo a puerta Me quedaba a dormir Sí, eso sí me acuerdo O cuando la abuela nos leía cuentos cuando nos íbamos a dormir o mirábamos la tele Las gastamos Las mismas carnes Cocinar Carne Y pizza casera Papas fritas Papas fritas Papas fritas Milagresas Patitas de pollo Mucho no 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 Te amo Abrazos y besos Crecí A mí no creo No me quedan No se me quedan El cariño No sé Si le gusta me defiendes De vos Soy super saicaín Yo fui a saludar a mi mamá y papá porque habían llegado a la quinta, ¿no? Agustín le puso una escoba así Después cuando abrió la puerta se le cayó en los deditos del pie ¿Y ya no? Yo le puso a mi papá Mamá le puso Me meto así a hablar la pileta Un pez Te quiero Te amo Y te adoro Eso Y no te tiro el inodoro Porque nos divertimos mucho Vean Orilla Porque tiene miedo De que irrumpan las horas Feliz cumple Agüe Que la pases muy bien Te re quiero Te re amo Y ahora va a hablar Katy Yo te quería decir que la pases un buen cumpleaños en tu casa o en un salón Que te amo muchísimo Que te amo muchísimo Yo te quería decir que te amo Y que la pases muy bien en tu casa o en un salón Te quiero Te quiero Agüe te quiero Y me acuerdo de cuando era chiquito que te agarraba una oreja Pedí cumpleaños Hola Hola Te quiero mucho Tu cumpleaños Te voy a querer mucho Y me acuerdo cuando era que tenía de chiquito Me quebré el brazo Y me cuidaste Mucho, mucho, mucho Así que te voy a cuidar ¡Feliz cumpleaños, abuelas! Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolinas Gasolina de verdad Todos saben que mandan estas cool Porque nosotras somos gente cool Gente que siente con sangre caliente Que quiere hacerse huir Sea como sea Aquí no entran feas Pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea Aquella otra fea Aquí no puede entrar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know Dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón Yo heart, yo heart Aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas Brillan, brillan como stars Fuera feas, fuera feas Para ustedes, para ustedes no hay lugar Para ustedes no hay lugar Viaja, corte tu corazón Gracias por ver el video.